En una clínica de la ciudad de Barranca Bermeja, un adulto mayor espera la autorización de un traslado urgente tras sufrir una fractura en uno de sus brazos al caer de su cama. A mi salud EPS solicitamos un traslado para la ciudad de Bucaramanga del paciente Herman Garbez Peñuela. Él se encuentra hospitalizado desde el día 22 de julio en la clínica Magdalena. ¿Qué le pasó? Tiene fractura de brazo, de hombro y de brazo. Necesitamos que hazme salud, nos angelicen el traslado a Bucaramanga para la cirugía. El hecho se registró en un asilo donde está recluida esta persona, quien además es paciente psiquiátrico. El paciente tiene 62 años. ¿Qué requiere el paciente? El paciente es paciente psiquiátrico y prácticamente él se encuentra en cama, está un poquito agresivo y necesita también los medicamentos formulados por el psiquiatra que lo está viendo en Bucaramanga. Tiene historia clínica en San Camilo desde el 2014. Lo que yo hago es para que hazme salud, por favor, nos colaboren en agilizar el traslado al paciente a una clínica de Bucaramanga para que se realicen la cirugía. Quien hace este llamado urgente a la EPS Asmesalud es su cuidadora toda vez que ve con preocupación el deterioro de la salud de este hombre de 62 años.